¡Chiquilla bonita! Si te imaginas cuanto yo te adoro Que eres mi tesoro y que sueño por ti Y que hoy ya sin ti son tan tristes los días Escúchame niña y dame tu amor Mi chiquilla de los ojos soñadores Con amores yo tu vida alegraré He de darte mi calor y mi ternura Mi chiquilla ven a mí, te haré feliz Chiquilla bonita que tiene en tus ojos Que cuando me miras yo me vuelvo loco Quisiera tenerte siempre entre mis brazos Y así en tu regazo sentirme feliz Tú ni te imaginas cuanto yo te adoro Que eres mi tesoro y que sueño por ti Y que hoy ya sin ti son tan tristes los días Escúchame niña y dame tu amor Mi chiquilla de los ojos soñadores Con amores yo tu vida alegraré He de darte mi calor y mi ternura Mi chiquilla ven a mí, te haré feliz Mi chiquilla ven a mí, te haré feliz Mi chiquilla ven a mí, te haré feliz Mi chiquilla ven a mí, te haré feliz